Bueno, aquí está la ampología del teo-horrorismo, con una recopilación de coplas que van desde el 2008 hasta el 2015, de variadas temáticas, política internacional, droga, política local, y estos son los resultados, el mejor resumen que hemos podido hacer, tanto desde aquí como desde Londres, que también veréis. Empezamos con el tanguillo a la Jamaicana, que es una de las coplas inaugurales de los cobradores de la frase, año 2008. Jamaicana, mi planta marihuana, la flor más bella de todo Kingston, asomana la ventana, que ya comenzó el Sol System, pa' cantar de un tema de Ola Handi, de Peter Tosh o de Muni Wailer, y en tu reja floría hay una bandera de teología, y a África un día de esto, un día de esto te voy a llevar, y te voy a regalar un retrato, se la hacía E o de Marcus Garrey, y que diga la Babilonia, la Babilonia quiera decir, yo te quiero y te adoro, y el rock este ni que hago, lo hago por mí. Y hasta el lion's lion de ayuda, solo hace miropearte, porque gastronómicamente, solo eres un trozo de carne, no despreces mi gorro niña, reina mía del danseón. Jamaicana, Jamaicana, yo te ofrezco mis reloj y mi canción. El siguiente paso doble, que sigue siendo de los cobradores de la Fran, del primer año, como sabéis, de 2008, tenemos un paso doble, que su construcción fue bastante ambigua, y no hemos sido capaces, años después, de sacarlo con guitarra, porque ya se daréis cuenta, los grandes expertos en exaltación carnavalera, se daréis cuenta de que es muy raro, es muy raro, ¿vale? Se lo íbamos a encargar a los mellis, pero creo que nosotros nos hemos sentido más seguros. Así que paso doble al niño manco, ¿vale? El nació sin brazo, en la cova de su madre, el nació sin brazo y además, y además no tenía padre, su hermano tocaba la guitarra, con Antonio Martínez Ares, y el pequeño era bandurria, en el coro, en el coro de Luis Frade, y él solo sabía tocar, el pito de carnaval, porque claro no tenía brazo, que carajo iba a tocar, la hora de comer, su madre le cortaba a los viste, porque claro no tenía brazo, que carajo iba a ser él, en una final del falla, con la tele a toda voz, ninguno de sus hermanos le prestaba atención, y nadie pudo escuchar, como se ahogaban tres sus gritos, pasarme el agua, que mengoyipo, que mengoyipo, que mengoyipo. El siguiente, la siguiente copla avanzamos del año, en el año 2009 sacamos los almaceneros de Kingston, a.k.a. los pendrive, aunque también nos dijeron los mecheros de cocina, y este es el paso doble de presentación, que es el paso doble gigabyte. Ha llegado a su esquina el paso doble gigabyte, te lo están cantando en CAI, estos pendrive, te lo traigo en formado USB, pa' que tú lo cortes y pegues en el PC. Nuestro software ya va entrando en el compás, mientras el hardware ya respira carnaval. Esta ciudad tiene una gran memoria, son más de tres mil gigas, tres mil gigas de historia. De junta con ASO nos quitamos todos los virus, lo mismo suena en Windows que en el Linux. No nos hace falta el CD de instalación, los codejos, pero al azul nudillo en un cajón. No, no, no te vaya a formatear, basta solo con reiniciar, porque el paso doble gigabyte ha llegado a CAI y ha armacenado en pendrive. Los cañón, los cañón, joder tronco, que bien lo pasamos, cuando vengo a Cádiz todos los veranos, pero este año me ha adelantado y en el carnaval nos hemos colado y del funcionamiento aún no me he enterado. A mí me gustan las puestas de sol y bien puestas de to, en verano los cañón. Los cañón, yo quiero conocer el carnaval y las agrupaciones que salen este año. Yo quiero bailar muchos cupleks y si puedo también aprenderme tribillo. Y si me acerco después a las rabes y tengo 30 euros, lo mismo hasta pillo. Esto es la bomba, la buta inmortal que viva fue encargar los cañón. Los cañón, los cañón. En el año 2011 sacamos Los Caballeros del Bicentenario debido a la ola represiva que nos venía encima para el 2012. Y ese año la Real Academia de la Lengua no se le ocurrió otra cosa que eliminar la letra Y y llamarla Y. Y nosotros sacamos un paso doble al respecto, ¿vale? Siempre fuiste en la unión del orden de las palabras. Te llamaron conclusión y, sin ninguna explicación, ahora quieren tallarla. Y es que nadie se acuerda cómo llama la letra. Que aunque no sea latina, ya no le suena fina por la crisis en Atenas. Los expertos de la lengua, tras al de defender a la letra con la G, ellos pudieron crecer. Siempre respeto la G y las otras I y sus fonemas. Tú no te llamas G, tú no te llamas G. Tú siempre serás Gilega. Tú siempre serás Gilega. Esta presentación la queremos dedicar a nuestro amigo agente de Linares de la de otro día, ¿vale? A ver si se dan cuenta. Para, 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 para. Un año para que llegue ya el 2012. Aquí están tus agentes y sus voces. Gilega. Desde la casa al cuartel y las comisarías de nuestra avenida. Con el impetu verguante con el que yo aguante. La porra que irrumpa en los gaditanos y le rompa la cara. Bicentenario, Bicentenario. A ver documentación, porque esto es un control rutinario de armas. No me suena ni me gusta como mira tu cara. Proteger bien la ciudad, se acabó la libertad. Porque para eso estoy yo. Tu enemigo no lo busques, ya tendrás un tropezón. Y aunque me llames cabrón y me acuses de abusón. Yo me siento caballero. Desde la casa cuartel y las comisarías de nuestra avenida. Con el impetu verguante con el que yo aguante. La porra que irrumpa en los gaditanos y le rompa la cara. Bicentenario, Bicentenario. Bicentenario, Bicentenario. ¡Quieto ahí! Bueno, vamos a hacer un cuplé de los Caballeros del Bicentenario, ¿vale? Porque vemos interesante sobre todo el estribillo, ¿vale? Así que vamos a darle. Es un poco atemporal este estribillo. Pero podéis siempre visear en Google la temática. ¡Otra vez! Yo no soy mucho de pegarme tanta juerga. Porque quieras o no, los años ya me pesan. Yo ya casi que nunca me drogo y me cojo morazo. Y si te di yo casi, solo es casi por si acaso. Antes lo tenía, más fácil para todo. Si te di algo, al cabello le daba un tono. Se acabó el drogarse casi todos los fintes. Porque cogieron de un chivatazo a Marta Domínguez. Vente aquí conmigo, niña, barrio y centenario. Por la democracia en el coche patrulla con la carta magna y en mi barquito. Y dos minutos más de estribillo. Y dos minutos más de estribillo. Los Gaddafis de la Caleta. Año 1992. Un homenaje a Muammar el Gaddafi que fue brutalmente asesinado. Nosotros decidimos sacar doce o trece Gaddafi, ese carnaval, para reclamar su figura. Y aquí tenemos el paso doble de presentación. Muy añejo. Muy queridos libias. Que vamos a efectuarlo ahora mismo. Llegaron los Gaddafi. A la viña a cantar. Estuve escondido en las canteras. Y allí la grifa. La verdad es sensacional. Que vamos a empezar. Llegué a la caleta. Frente a la peña guampillar. Y me di un no tanto meao. Diciendo tú estás colgado. Aunque la pa' carnaval. Así que asumí el rol, pa' que no me descubrieran Me hice amigo del lujo, de Cacana y del Morera Me inscribí en el paro, como un buen capitano En cuatro meses me eche un nombre, me ha llamado a saltear Pa' que vayas de candidato Y aunque lleve menos mi tierra, la OTAN Lidia me la sierra Y el Gaddafi ya es capitano El ciudadano mero aceptará vivir en el fondo de los mares Si no, será escamado El ciudadano mero agachará la cabeza cuando lo indique la alcaldesa Si no, será fileteado El ciudadano mero asistirá y aplaudirá los actos del tricentenario Si no, será empanado Fin de la conexión Año 2112 El tricentenario ha llegado ya Hace ya cincuenta años Que los gaditanos viven bajo el mar Hubo un maremoto una mañana Y esta vez la virgen, virgen de la panga No nos protegió Pero antes de ahogarnos Pero antes de ahogarnos Gavitanos el mero De pronto mutó Gavitanos del futuro Que ahora tienen branquias en vez de pulmón No entendí esta transformación De convertirme yo en un mero No caí Es algo que ignoré Que un mero no puede fumar porro Yo piqué Sin darme cuenta un camarón Era un anzuelo con sus muertos Yo viví en un piso con humedad Y ahora la humedad soy yo Y aquí me presento con mis branquias, mis escamas Tengo neumonía casi toda la semana Sigue habiendo paro aunque viva bajo el mar Desde el 2012 todo sigue igual de mal Hasta en lo profundo de la inmensidad marina Hay pantallas en lejos por todita su esquina Y aunque no te creas que yo digo la verdad Hay zonas azules hasta bajo el mar Somos Gavitanos con muchas agallas Me llevo tolarnos en el contorno de la playa Escucha, mi hermano, esto que te cuento Alza tus aletas y lucha con tus peces, compañero ¿O acaso no eres tú? Un ciudadano mero A continuación esta coplita Ya introducida por la delegación londinense Con la gran presentación de ciudadano mero Gaditanos mutantes del tricentenario de la constitución Os vamos a ofrecer un paso doble Paso doble de presentación Porque en verdad normalmente siempre Paso doble de ya está Han pasado ya cien años desde el 2012 Y aunque muchas cosas cambian Hay horas que no Los peces gordos de Cádiz que son los de siempre Se reparten todo lo bueno y para el lisa un mojón Con el agua al cuello seguimos estando Aunque más bien diría que voy buceando Ya no nos ahogamos en un vaso de agua No vea como aguanto la respiración Hoy los tiburones se llevan millones Y hasta los jambones van de impuestos al exterior Venga más desahucios, dicen los rascacios De los grandes bancos y es que se quieren que la contó Este panorama para nada cambia Y la crisis avanza como un tsunami por donde vaya Y es que aquí sobran las rañas Pero faltan más agallas Los Illuminatis con tomate Chirigota un tanto conspiracionista Y vamos a darle a unos cuplecitos del tirón Vaya renovación Con este nuevo papapaquito Parece que ya por fin El Vaticano ha sido listo Furbolero y hablador Como el normal en los argentinos Como te coja la oreja el papa te pone fino Ha condenado a los curas abusores Y su discurso se acerca mucho a la gente pobre Parece ser que este nuevo papa ha renovado Aún así yo invito a Francisco a comerme el sirio A este papa lo puse yo Al papa Benedicto Papa Juan Pablo Y papa con choco La puse yo Pero ahora te oro Ahora hay que emprender Para poder superar esta crisis Tenemos que renovar Aunque se antoje haya muy difícil Ya nadie te va a explotar Ahora lo hace contigo solo Ten confianza que pronto te vas a hacer de oro Comprate un horno Y un pan de precocinado Dos barras, un euro Venga que vas a romper mercado Hay que emprender para progresar Hay que ser más listo Hay que emprender A este presidente y con su ministro A Franco lo puse yo A Fraga lo puse yo Pero ahora te oro Las caras de Belme a Portabaco Esta fue en este formato La última agrupación de esta Ampología del teo-horrorismo Ya después surgieron otras agrupaciones A partir de ahí Romanceros, Chirigotas de Tres Poco de todo Y los mellis que siempre están cantando Que es antología y lo podéis comprobar Ah, en estéreo Ahí estamos Y esperamos alguna vez juntando Y poder hacer este pase Pero con los dos mellis Sobre todo para que los escuchéis a ellos Nada más Las caras de Belme a Portabaco 2015 Paso doble Como yo soy un espectro Y en los muros me aparezco Con mi cara de lamento Este año por febrero Tengo acá de con plumero Para descubrir el carnaval Un día me fui a Portabaco Dije que volvían un rato Y allí andan esperando Me he pintado para la ocasión Sobre la pigmentación Colorete para cantar Murañas de puerta a tierra Con tu piedra accionera Cualquiera se aparece Prefiero paredes lisas Porque la piedra chica Se erosiona mal verme Que la humedad en tu esquina Me produce neumonía Pero solo es una semana Volveré a la vida sana Ahora déjame cocinar Y por San Juan de Dios No pasaré jamás No quiero cruzarme a ese espectro Que es la rubia de cemento Eso sí que es un lamento Vamos a aparecernos en una esquina A ver si nos dan propina O mejor una subvención Como todo no va a ser fiesta Uno, dos, tres Como todo no va a ser fiesta Aquí va nuestro homenaje A la hora de la siesta A esa hora que no alegra A todo aquel que no pueda Porque tiene que currar El proceso digestivo Hoy se siente agradecido A ese tiempo de reposo Me motiva mucho más Que la cama sin dudar Una fiesta en el sofá Que no sea más de una hora La que la que son largas Cansa más y te agota Y mientras eres consciente Por la tele bajita Con algo no estridente La siesta siempre es sagrada Aunque no esté programada No olvidemos No olvidemos el carácter espontáneo De tirarse en el sofá Más o menos a las cuatro Y en mi celular Tú no vaya a llamar Esa hora es para el descanso Voluntario y oficioso No pa' telefonear Este paso doble es un mensaje A esa hora no me llames Porque yo te voy a colgar La crisis se acabó Si quieres lo comprobamos No entiendo la economía Pero eso es algo que veo claro Ya el que no trabaja Es realmente porque no quiere Incluso está prohibida Hasta la misma sigla de Jerez Ahora todo el mundo tiene dinero Incluso ahorran Y los valientes rápido invierten Vuelven los préstamos de los bancos Quiera que no confían en la gente Ya no hay rescate Y la riqueza por fin se mueve Y lo celebramos Se acabó la crisis La crisis del 29 Manuel No te arrime a la pared ¡Cabro! 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 ¡Cabro!